hola familias me llamo Bea y preparando para el puente para la operación para cuando vaya el médico con leirecita qué nervios qué nervios está leirecita en terapias y aprovecho para para hacer un montón de compras muchos sitios porque bueno la niña pues se cansa enseguida y terminamos aquí paola comiéndose un cachopan así está entretenida está cogiendo me hacía falta un nórdico para una de las camas porque como no sé muy bien cómo lo vamos a hacer pues voy a preparar mi casa y luego ellos ya que se apañen y se organizen y no sé no sé lo que enseñó en casa lo he cogido cogido sábanas también alguna camiseta para leirecita por si acaso estas son las sábanas que he comprado con topitos tiene dos almohadones que los almohadones vienen con cuadraditos igual que la bajera pues estas son de la marca trovador y me han costado creo que 35 euros creo que sí unos 35 me han costado sé que las hay más baratas y yo las he comprado de simaca conocida pero las bajeras se me hacen pelotillas mira prefiero tener dos o tres buenas y punto y punto ya está que ésta se coge bueno he cogido ropa interior para para ya para prepararme para el hospital pero no lo voy a enseñar camiseta interior para la ley de cita cuatro euros me ha costado es de niño lo sé cogí más encaladas hace unos días y también al mismo precio 4 y si quedan de niñas pero como ando repartiendo digo mira voy a coger más y me quito problemas y no la que daban a la chica así que bueno me da lo mismo porque tampoco es que sea muy exagerado a por si acaso y unos cojines cojines pues mira son de la marca manterol me da igual lo que fuera es como de terciopelo es de 50 por 50 solo que la chica me ha metido por dentro un cojín de 60 por 60 porque le quiero súper mullidito porque como no sé cómo me voy a encontrar yo ahora mismo cuando estoy tumbada y me quiero levantar tiro mucho de abdominales y es horrible tardó menos tirándome a su pueblo haciendo la croqueta que levantarme como como dráculo así entonces como no lo sé quiero cojines quiero cojines porque lo mismo estar tumbada va a ser una odisea y levantarme pues pues va a ser mi peor pesadilla entonces cojines cojines grandes de 45 por 45 este bueno este creo que me ha costado 17 euros totales pero porque me ha metido el mullido más más grande y este 12 12 euros no me parecen caros porque les he cogido hace poco en el ikea y ya me costaron creo que 10 euros y una mierda porque eran fofos súper fofos y con eso no hago nada me tengo que poner seis para notar algo así que les voy a poner y a ver qué tal bueno pero no queda mal no queda mal no queda mal, ¿no? va ni tan mal ni tan bien queda he cogido unos pinkies en marino en gris no sé lo que me han costado estos yo no creo que haya sido más de 3 euros y estos estos lo pone aquí atrás 3,50 y viene como la silicona de esas que se pega esto ya les he gastado pero yo no sé si os pasa a vosotros que al final se queda siempre uno no sé si se le come la lavadora o se queda ahí metido entre algo y no aparece no sé bueno es que llevas a... me lo tengo que llevar al hospital voy a llevar muchísimas mudas porque como voy a estar muchos días que seguramente que no vaya a utilizarla porque como voy a estar con drenajes y no me voy a poder mover pero yo lo meto y fuera me quedo más a gusto y ya está todo se gasta y he cogido un nórdico que me faltaba para una de las habitaciones y que es de 90 y me ha costado 35 euros y como este ya le tengo en otra cama y muy bien abriga se lava entra bien en la lavadora se lava bien seca bien o sea queda queda bastante bien y lo voy a preparar voy a preparar todas las habitaciones todas las voy a dejar todas mudadas y preparadas para cuando yo venga del hospital tenga el alojamiento listo para mí me río pero estoy súper nerviosa estoy pero súper atacada de los nervios que me vais a decir todas que esté tranquila que no va a pasar nada lo sé pero no lo puedo evitar estoy de los nervios y estoy poniendo a todo el mundo de los nervios porque quiero dejar todo preparado y es imposible porque recojo por un lado las chicas mancha por otro y al final solo hago lo del día a día no llego al hacer más así que no lo sé no lo sé pero bueno que como en mi casa estáis muchas pero bueno ya os contaré ya os contaré que no queda nada que suscribiros al canal que gratuito hombre que así me ayudáis que me ayudáis un poco que compartid con vuestros amigos dar la manita para arriba si os ha gustado el vídeo activar la campanita poner todas y así os salen las notificaciones cuando yo suba vídeo ¿vale? venga un besito corazones chao chao adiós y así os ha gustado el vídeo y así os ha gustado el vídeo